¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, ¿cómo estáis? Se acerca ya la próxima actualización de Crash of Cards Está a la vuelta de la esquina y bueno, vamos a hacer una pequeña apertura de máquinas Tengo aquí el móvil, que es donde juego a Crash of Cards Y bueno, vamos, disponemos de 2.800 monedas y vamos a ir la cantidad de 28 máquinas ¿Qué tal si empezamos y hablamos un poquito, vale? Bueno, sale épica para comenzar Ya sabéis que siempre lo digo en todos los vídeos Vamos en busca de unos coches que me faltan Como puede ser el ariete para conseguir coches fusionados Y bueno, tenemos 400 gemas Que saldrá aquí arriba No sé en qué lado Pero bueno, lo que iba a decir es que ayer subí un vídeo Vale chicos, de un juego que no es Crash of Cards Podéis ir a verlo y darle like si os gusta Vale, dejar un like si queréis que suba más contenido aparte del juego de coches Porque tengo muchos juegos de miedo, de acción, de lo que sea Vale, los puedo subir Dejadmelo abajo en los comentarios si queréis que suba más contenido al canal No solo Crash of Cards, que los seguir subiendo ahora y siempre Porque la verdad que es un juego que me gusta mucho Que a vosotros os gusta también mucho Que lo veo siempre en los likes Que dais muchos likes cuando subo Crash of Cards Y bueno, darle un like Ya que estáis ahí, que no os cuesta nada Yo no gano nada Nada más que mis vídeos se vean más Lleguen a más gente Y bueno, hacer que Crash of Cards poco a poco sea más grande Con la ayuda de vosotros, mía y de todo el mundo Bueno, sale el coche insecto A ver si tenemos un poquito de suerte Y nos da para fusionar un nuevo coche Sale morada, a ver si saliese legendaria En el anterior vídeo de Crash of Cards Nos salió legendaria En la primera máquina que salgamos La primera bola Y bueno, aquí no hemos tenido la misma suerte Pero a ver si tenemos suerte Y nos sale mínimo una Vale, de momento bien Nos están saliendo Épicas, moradas, azules Ahí está Bueno, supongo que Habrá que esperar al jueves Normalmente Crash of Cards Meta actualizaciones los jueves O información nueva Todavía sabemos poco De lo que va a ser Ese nuevo mapa Ese mapa Que va referido A lo que va siendo El mundo del fútbol Se acerca al mundial Ya lo sabéis Y ha metido Un mapa Que es un campo de fútbol No se sabe Si vamos a poder competir Contra otros jugadores Tienen pinta de que sí Legendaria Legendaria, eh Legendaria Vale Calma, eh chicos Calma ¿Cuál queréis? Dejadlo abajo en los comentarios Pausar el vídeo Mira, vamos No, hombre Esta no Bueno No, la tenemos al máximo O sea, el camión monstruo Ya lo teníamos Lo hemos subido al 3 Bueno Subimos de nivel Con los 80 De experiencia Que nos dan Nivel 59 A ver que sale Que se mejora Vale La catapulta Nivel 5 Chicos Más 30% De daño Vale No está mal Poco a poco Ya el camión monstruo Al nivel 3 No sé si se podrá mejorar Muchas otras veces Pero bueno Mejor Mejor así Que no he repetido Eh chicos Ahí está Vale Sale Una como uno Ha salido ya Una legendaria Estoy así un poco Raro Porque no me la esperaba Para nada No sale El quitanieves Que se mejora Ojo Estamos a nivel 59 Pronto pasaremos A los niveles 60 Que no está Nada mal Y bueno Van quedando 19 Maquinitas A ver A ver A ver Bueno De lo que va a ser La nueva actualización Poco sabemos Todavía Entonces No me extrañaría Si Clash of Cards Todavía no la metiera Hasta la próxima semana Que sería más o menos Cuando haya empezado El mundial de fútbol Así que a lo mejor Este jueves Nos dan información O quien sabe Si la meterán Ahí creo que Si recuerdo bien Hay nueva legendaria Coche oculto ETC Coche plátano Coche plátano Esos primeros coches Que tenía el juego Si sois De cuando empezó El juego Ahí la verdad Que más de la mitad De coches De los que había Entonces Al principio Sale el Panther Y ya Si Escúchame Si sale el Quad Reviento aquí mismo Reviento Con todo tiempo Ya vamos buscando el Quad Enamorado Ahora echaremos Un vistazo A los coches Que nos hacen falta Para fusionar Pero vamos Que el Quad El día que me salga Reviento No me lo voy a creer Voy a explotar Voy a estar aquí En la habitación Y voy a explotar Venga Dame el Quad Venga Dame el Quad No me va a dar El Quad Nunca Pero nunca Chavales Nunca Me cago en la leche Safari Vamos a hacer Un pequeño recuento Estáis viendo Mi móvil Ken Ragnar Para todos vosotros Y bueno Por aquí nos faltan Cinco mini autos Dios Casi nada Vale Por aquí Este nuevo coche Gigantón Que conseguimos Haciendo las estrellas Del desafío diario Por aquí Nuestro amigo El Quad Ambulancia Nos podía haber salido Una ambulancia Y no nos ha salido Aj Bueno el ariete Que si Nos ha salido antes Y es que nos falta Nada más que uno Chicos Así que guay Bueno y el barreminas Estamos muy cerca Pero nos tienen que salir Nos tienen que salir Y no nos sale Vale El Quad Barreminas El Gigantón La ambulancia El ariete Venga va A ver si tenemos Un poco de suerte Y nos sale Uno de esos coches Que necesitábamos Pero si me das esto Si me das esto Mal vamos Pero muy mal Mal vamos Vale Otra común Si tuviéramos Un poco de suerte Por favor Un poco de suerte Solo pido eso Para cuando El Quad Para cuando El furgón Suat Sale Vamos a seguir Está una morada Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ni tan bien Tampoco O sea el donut Que lo tenemos Maximizado Ahí estamos Ahorrando Unas poquitas De gemas Porque ya sabéis Lo que quiero hacer Con ellas Voy a hacer Una gran apertura De máquinas legendarias Más adelante Cuando ya tenga Muchas O a Vete tú a saber En qué me gastaría Esa gema Vale El coche de bloques Me vale verga Pero verga Otra común Cruzo los dedos Cruzo los dedos Suerte Lechugas A mí Vaya M Vaya M Chavales Nada Venga Común Y común Y común Y no sale El Quad Y no va a salir Y no va a salir El Quad Esto es Es una broma Esto es una broma De Clash of Cards Ocho máquinas Ocho oportunidades Eh chicos Quiero Algún coche Que necesite Para fusionar Un nuevo coche Por favor A ver A ver A ver Que me concentre Yo Ahí está Mucha bola amarilla Ojo No descarto Que salga Otra legendaria Nos ha salido Muy pronto Y nos podría salir Otra Eh O sea El coche El coche Platano Vale The best Cards In the fucking world The best Otra legendaria Bien Vaya Vamos en busca De la ambulancia Eh chicos Que no se diga Ambulancia Cruzamos los dedos Pero no me des Esta mierda ¿Por qué me das esto? Esto no lo quería Vale Coche velocidad Mejorado A nivel 2 No está Nada mal Ya sabéis Que corre mucho Es el coche Más veloz Del juego Entonces Se mejora Su Vidia Tiene ahora Más vida Así que Ni tan mal ¿Vale chicos? Me hubiese gustado Que hubiese salido La ambulancia Para fusionar Ese nuevo coche Pero bueno El coche velocidad Lo dimos Para fusionar Quiero recordar La moto de plasma Eh No me acuerdo Muy bien Nos quedamos Sin coche velocidades Así que bueno Lo mejoramos un poco No pasa nada Guay Pero Ah Bien Dos legendarias Eh chicos No está nada mal Épica A ver si sale El ariete Sería top El ariete Venga El camión de misiles Ni el barre minas Ni el ariete Pues No vamos a tener Nada de suerte Chicos Dos últimas máquinas Sale morada De aquí No necesitábamos Nada Absolutamente Nada Para fusionar Ya nos sale Si antes nos ha salido El plátano Ahora nos sale El hot dog Vale Última oportunidad Voy a dejar aquí El móvil Hombre No 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 Morada No El camión Y nos sale El camión Vale Chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que dejasteis Un buen like Suscribidos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo